La Comuna Socialista Taroa te invita a seguir sus medios comunales, Lara TV, Canal 60 y Crepuscular 99.50, a través de los cuales realizaremos el operativo especial Decisión Soberana. Y la educación queda aquí en el sector 2, en la avenida 4, en la cañuelta. Esperamos que las personas vengan a votar y desde las 6 de la mañana pertenece a la presión de nosotros. Que marchar, el pueblo va a triunfar, sea mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán, dirán. Me llaman El Día, voto aquí en la novedad de la cañuceña, todo ha sido factible, rápido y... Con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido.